1 septiembre, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto además de dar a conocer su agenda legislativa, afirmó que trabajarán estricto pego a la ley con el compromiso de escuchar a los morelenses, lograr acuerdos sin intereses personales o partidistas, y exigiendo siempre el respeto estricto de la ley. Este sábado 1 de septiembre tomó protesta Rosalinda Rodríguez Tino como diputada de la 54 legislatura del Congreso de Morelos. Durante su posicionamiento como representante del Partido de la Revolución Democrática, la legisladora dejó en claro que actuarán estricto pego a la ley, por lo que no permitirá ningún tipo de abuso de autoridad tanto en el poder legislativo como en el Ejecutivo, tanto de las autoridades que se van como de las que llegan. Nadie, absolutamente nadie, ni los que se van, ni los que llegan, podrán colocarse por encima de la ley, quien cometa un delito tendrá que atender sus responsabilidades. Tras enlistar los logros emanados del PRD en los últimos años, aseguró que la sociedad juzgará lo malo y lo bueno que ha realizado el Ejecutivo estatal. Sin embargo, también dejó en claro al gobernador electo, presente en la sesión, que contará con el apoyo de Rosalinda Rodríguez si sus acciones son en beneficio de los morelenses. La PRDista, aseguró que su agenda legislativa se enfocarán a atender la violencia a las mujeres, garantizar la igualdad y equidad de género, buscar un rescate financiero para la Universidad Autónoma del Estado de Muelos, dar continuidad al proceso de reconstrucción de los damnificados del pasado sismo, recuperación que será lenta y progresiva, así como impulsar reformas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.